Ah, ah, pero ¿por qué suena esto? Ah, ya ahorita al revés What's up, bro? Estoy más arriba que todo eso, no es cierto Si estoy arriba es porque tengo miedo y no es cierto Solamente he visto un cuento y ese cuento lo he leído al revés Entonces no es cierto, estoy invocando a Dios No es cierto, estoy invocando al diablo No es cierto, no sé qué estoy diciendo, no es cierto Todo esto es verdad o no es cierto Solamente estoy en el desierto y estoy caminando Voy a comprar una coca para que cambie climático Parte 2, pueda existir Quizás no es igual que el primero, pero aquí siempre son las segundas partes Shrek 2 no existe, para mí solamente existe Poco yo, what the fuck, bro? Nunca he visto Disney Disney, nunca tuve infancia, mejor que haya tú Yo no le sé a eso, pero dime cómo hackear una will Te la hackeo, también una play 2, ya tú sabes lo que pasa Yo le re sé a Dios, pero como nunca me trajo eso Mejor de que creerme, de creer en ellos, de creer en vos No sé por qué me dices que yo soy como el mago de los ¿Quién coño me dijo eso? Nunca me lo dijo nadie En realidad me dieron que estoy psicótico, que soy un mundo nadie También, no sé por qué, solamente yo así muchas veces Yo hago corridos tumbados, yeah Hago corridos tumbados, que lo tengo Yeah, yeah Me meto clonacepa por la cola También me meto a, no sé qué, por la cola Si todos dicen que la cola What the fuck, bro? What the fuck, bro? Me meto bolas, no tiene Coca-Cola What the fuck, bro? What the fuck, bro? Todo lo que dices es falso También esto, por eso mismo mejor camino descalzo Esto en la calle, manito Me inyecto aire, manito Los que la ocasiones devidia Le cxxx Nos sensores Los que la nosotros Amén O Amén Just Abát poss partnering